México México me has adoptado como si fuera uno de tus hijos Lo más grande que me has dado ha sido un hogar y dos angelitos Eres tu tierra sagrada, eres cuna grande de compositores Porque aquí a tu tierra llega y se van, te llevan en sus corazones Mi señora conocerte, Dios me lo hizo realidad Y hoy amor quiero ofrecerte, por todo lo que nos das Corrión y su bella gente, Monterrey su amor nos da Y a la bella Aguascalientes y al Distrito Federal Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Por el amor que siempre nos das Que Dios te bendiga Sonora tropicana Tu cumbia siempre te cantará Eres grande y poderoso Porque como tú no existe ninguno Y Colombia te saluda Y quiere brindarte esta bella cumbia Eres tierra bondadosa De la Virgencita Guadalupana Esa bella morenita Madrecita que también nos ama Gracias al público lindo Que nos apoyó y amor Y en todas nuestras canciones Les va nuestro corazón La sonora tropicana En la que te está cantando Y en nombre de mi Colombia Las gracias te vengo dando ¡Viva, viva, 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 viva! Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Por el amor que siempre nos das Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Sonora tropicana Su cumbia siempre te cantará ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Que Dios te bendiga Bendito, que Dios te bendiga Bendito, sonora trópica Nada, que un día siempre le cantarán